In the night ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Sí, venga, grabando ahí, venga, dale ahí Dale ahí, hombre, dale ahí, hombre ¡Esto es un mega calamar! Es una carrera con muchos obstáculos Creado por alguien sus hijos No, porque tiene tentáculo Obstáculo, tentáculo ¡Eh! Madre mía Madre mía el calamar de este Madre mía Madre mía Ya tengo puesto el gilipollas modón Sí, ya veo A ver, ¿por qué no inicia? A ver, yo me voy a poner... Yo hasta 20 Yo me voy a poner el XA21 Cuéntale mierda, hombre Tirando ahí de billete Mirad lo que te digo, Moreno, cállate Pues yo me pongo el T20 Esto Que te den Por culo Vamos Emma, no te pongas guapa Mira lo que cara de furruña que tiene Está enfadao, tío Está enfadao Está enfadao simplemente, está enfadao Uy, no tengo cardenales, ¿tás pido? ¿Por qué no te he hinchado hostias? También puede ser Qué bonita es mi T20, hombre Sabéis lo que pasa cuándo frena un coche Y viene un T20 por detrás? Pues que hay besito por culo, mira ya verás Toma, filipado ya, eso es lo que pasa Son dos vueltas eh Pero es más a veces que a la más gigante nos lo echamos a la olla A la olla, a la olla Por aquí, chaval Pulpo a la gallega Pulpo le echamos a una milla pimientú y papa Oh, que hostia me he dado Que me van a dar al siguiente Hostia Oh puta, como ha pasado Vale, he parado a una milla Lo paré, lo paré Me cago en tu puta Aaaaah Joder El pulpo peleón Vuelve Venga, yo voy para arriba ya eh Adiós, donde me voy a aparecer eh Hostia No, tío, he racheado, me cago en la más Tío Oh, que hostia He racheado He racheado He racheado Mi pito en tu boca racheado Vale, yo lo llego eh Yo lo llego Vale, ya lo tengo ¿Estacazo? ¿Ya lo tienes? Si Maldito Maldito Mierda El otro día os puse a prueba con el directo de la... De las carreras imposibles Esto parece fácil eh Ya a ver Pues normal Uff, lo llevo... Estoy intratable eh ¿Estás intratable? Si Vale, estoy arriba ya A ver No me tintea Vaya hombre, vaya Tu que... ¿Qué hagas de ahí para, hombre? Guarro Mira, mira Toma Mira por el... Mira por el turbo, aquí, al turbo, mira La vinque... Al turbo, Isma, al turbo Al turbo, al turbo Pero al turbo, hombre Me cago en sangre Uy, ahí, ahí los turbo, los turbo Pégate, pégate, pégate Ole, 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 mira Y es que ahí está bien y tú Aiiiiiii Me falta un pelo de gamba El burrero no se espera eh Que hijo de puta No, no, a ver que nada Vale, yo estoy aquí Maldita sea Oye, yo estoy topo hoy eh Estoy topo hoy, tronco ¿Estás topo? Si, si, si Pues menos más que no es martes El lunes El lunes A ver, voy a esperar a ver ¿Cómo suena este coche, chaval? Mira, cuando... Cuando eso lo voy a dejar Para que veáis como... Como suena de guapo, tío Si, si, si Yo lo he probado Toma, Isma Aquí te lo dejo Coño Venga, que os quiero este Me abre la puerta, tú, a ver Te abre la puerta porque me he tirado por el culo Coño, chaval, escucha Mira como suena de guapo, eh Me cago un día, escucha Venga, lo voy a hacer Ya, como corre Esto que es? Por aquí Hola, guapa Hola, guapa Bueno, yo voy para atrás, ¿vale? A ver si llego Uy Pues yo si he llegado Casi llego, tú Voy con el coche de Isma Voy a intentar no reiniciar nunca con este coche, tío Venga, 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 venga Venga, venga, venga Toma esta caza A ver quién se lo ha llevado Mira, mira, cómo se da la vuelta, tú A ver quién se lo lleva ahí, te... Que hijo de puta, ya no ha puesto mina, chaval Bueno, ya empezamos Ya empezamos con la mierda Yo soy minero Mírala Wuhuuu Ay Que hijo de puta Ay Hola, vamos Uy, 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 uy Hostia, por karma Hostia, por karma ¡Adiós! A los 50 puntos Hostia Hostia Venga, vuela ahí No querías de arriba, tú Si no querías reiniciar nunca A ver, quito, 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 Moreno ¡Hala! Ya estamos liados, ya estamos liados No me voy a rellenar una Hijo Puta Dos por uno, oferta en Carrefour Pero que panda, eh, cabrones Lo he dicho, tío Más me voy a rellenar Hostia, esto que es, chacho Esto es por aquí Por aquí Hostia, mira, que me salgo Mira, que es Yo me he salido Ah, no, polo He entrado dentro Toma ya Pero ahí no hay que entrar, compañero No, no Estoy aquí en la carretera Por la carre... Diego, eh, chavales Miradme que voy Ojo Te veo Yo no, yo no atino, eh Porque tienes que hacerlo desde aquí Tú, porque tú nos catinas Moreno, mira Desde aquí, Moreno, desde aquí Inma que voy Toma, ¿Dónde estás? Joder Verás que explotas Tío, que crack Uy, madre mía A la polla Sí, sí, vea Fornicastro Fornicastro Eh, 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 eh Pero bueno, no es posible Verás un normal Verás como te pilles Verás como te pilles Verás como te pilles Y una vuertecita Y otra vuertecita Ojo Oh, yo Oh my God Si yo voy a hacer eso, chaval Uy, uy, uy Venga, yo voy detrás de braster Al agua, ¿no? Dices Sí Yo también al agua Directamente Ahí va Pite Pitaste, wey Uy He grindado Como en el Tony Han Si es que esto Tampoco es tan difícil Es hacerlo más lento que... De prisa Y ya está Vuela ahí, vuela ahí Que no he cogido, eh El chiquitillo, eh Oh no, cuidado, eh Que es un... Un wall race Pero con... Con obstáculos Vete a la mierda, tio Tienes que ir por arriba Tienes que ir por arriba Tienes que ir por arriba, eh Puto calamardo Calamarzo Ostia Ostia Ostia, mira los obstáculos Que perra Vale, vale, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Irma, cuidado Nena, pisa Uy Uy Que hijo de perra Chaval Miralo, miralo como he ido Uy Que perra Je, a mi me lo voy a llevar No, no, porque te la he quitado yo Ya 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 Puta perra judía Pero que perra Pero que perra 2-0 Ostia Bueno Madre mia Chaval Estas muerta Va Tanta muerta que sencilla La palmera me la he comido con patatas Ya estamos Me cago Pero es que la... La pone al ladder punto, tio Es una perra, eh La pone al ladder punto, tio El asqueroso ¡Uy, ay, 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 no! Me lo he cogido Bueno, bueno, bueno Es incontrolable Pacho, pero si podía haber seguido por ahí Me cago en 10 ¡Ey! ¡Ey! Que te salva la vida, eh Para que no te... Hola, hola ¡Hostia! ¡Jajaja! Buena mesa Si Braster Confirmamos que esta bastante topo Sigue, sigue Estoy... Está topacio Está muy topo, tio Miren Mureno 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 Tira la... La mina, ¿sabes? Y después Ya si eso... Desaparece Como una perra Como una rata de despedes Espera, Mau Entonces no tiene gracia Maricón No te esperan a él, ya Y Mau Mira por donde voy Me has visto, ¿no? Sí, lo he visto, sí A ver... 38 de 40, vale... Estamos a punto de hacer la segunda vuelta Bueno, por lo menos yo El Mureno... El Mureno ya va... Vamos, dando la... La... La sexta vuelta, tú Lo bueno es que... Pocas minas le quedaran ya No, no, no le queda ninguna Sí, sí, me quedan, soy Una Me quedan un par de ellas Me quedan dos No le queda ninguna, chaval Me quedan dos Me he comido yodo Luego La tercera Eh... Nos la hemos comido juntos, Isma El otro era un C4, eh Una polla en un C4 El Ruminado Dios, 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 Dios Hijo pute Me fui A la puta te fuiste Te quedé en la cadena y te perdí Vale, estoy arriba ya Creo que yo he murido No, al favor, espérate, hombre de Dios Te estoy esperando Sí, hombre, claro Pero sé que sabe que si lo... Que si nos espera, muere Si te ha parado, ¿te estoy preparado? Ajá Men, la vi la desactivado sin querer, eh ¿Qué? ¿Qué ha pasado? La he desactivado sin querer ¿Por qué me he salido? Qué cabrón Pero es que ha puesto la mina en el War Rider El asqueroso Mirad Sí, sí, es una perra, eh Ahora sí, ves tú Será ahí Será perra asquerosa, tío ¿Cuántas minas tienes, tío? Hombre Se pueden comprar cinco Pues este tiene ocho o nueve Sí, este tiene un mod, eh O algo Tiene un mod Es más menú, tío Es más menú, tío Es la invencibilidad Te vas con la madre La mi es como te pilles, chaval La que ya que me pilles Te has comido ya la uva 20 años Sí Hala lo que te dice Madre mía Qué flipástico Eso lo veremos Te pongo el resto, tío Es una ahí, follada La vi es que ni pidiéndoselo, ah Te metes debajo ya directamente Vamos, Isma Venga Pilla, pilla Sí, sí, sí A la po- Me la has comido con papas igual que tú, ah Jujuuu Dios Qué cabrón Qué cabrón, chaval Oh, oh ¿Y esa mina? ¿Mía? ¿Esa mina era tuya, compañero? Que no te ha explotado No, no es mía Era mía Pero no la ha explotado a Moreno Maldito cabrón Encima de todo, tío Esa sí, esa sí La pillo de puta madre Perfecto Buena ahí Qué asco de tío Escucha qué hijo de perra, chaval Qué asco de persona Mira que las he visto Me digo, me ha esperado una milla A ver, qué pasa Mira, Moreno, tú por dónde vas Oye, es que os vais los dos a la puta Los dos, los dos Hasta luego El calamar, tú Moreno, ¿no es podoncito? Toma, venga Uy, qué cabrón Y ahora me voy pa'l lado por culpa suya, tío Me cago en la madre del cordero parío No, ahora me encontraré 800 milas por aquí Y no le explotan, tú Venga, ahora sí caigo bien Pero yo me voy a la boca Pero yo me voy a la boca Oh tío, tú un día le enviado, chaval Ah bueno, que ahora no me esperáis, ¿no? Ah, nada Me cago en la madre que te parió Por hasta aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? Otra vez tío, pero yo que te echo No, pero que te explotado Si la ha guerrado con Moreno, uno con Pico Ya Pero aquí Otro fue llamó a la puta el río No, ya, ya Ya me he dado cuenta, ya No, y me caigo ¿Dónde iba? ¿verdad usted? Y me caigo Me cago en la madre del... Pero relaj, corte que tú, oh puta Hombre, no ¡Adiós! Me ha reiniciado el punto, Moreno Moreno ¿Qué? Dime, dime Marditos calamardos Sí, sí, apunta, apunta ¡Oh tío! Y yo apuntándome al Moreno Mira mi cadáver ahí, tirado Pero tú te estás metiendo Digo apunta, apunta Que me vas a andar enseguida No, no, pero si es que lo he pillado yo Sin querer ¡Oh dios, odios, 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 odios! ¡Que me voy, que me voy! ¡Que me voy! ¡Wooow! Que perra, chaval, que cabron de mierda Toma, jodete, marrana, furtia Que perra, chaval Que perraca A ver, ¿de cabrón esta mierda? La madre que lo parió, tío, venga Que soy muy hater Muy hater, pero se ha empezado tú Se ha empezado tú Por eso digo que soy muy hater La madre que lo parió, tío Es que de verdad Espérate ahí, Moreno, espérate ahí, hombre Espérate ahí No, no, se ha ido como una perra Y me choco, tío No me lo puedo creer Se ha ido como una perra, Irma Sí, sí, ya, ya Y me caigo yo otra vez Me cago en la madre del cordero Os quiero, tío Sí, ya, ya Y muertos, ¿no? Hijo puta Nos quiere bien muertos Y bajo tierra Que perra judía, chaval Venga Sí, sí, ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, nos espera en la meta En la meta Coño, en la meta Me espera en la meta Chaval, pero si ¿dónde está? ¿Dónde está? Si está en la meta, la perra En la meta Vaya que no No, no, no estoy Estás casi dentro de la meta No, está aquí el Irma Mira, está aquí el Irma Intenta debatarme, ¿sabes? Mira, mira como se va, tío Mira como se va Inicia una guerra Y luego se va, tío Es una mala pécora Venga, pom Menos más que me metí un escuche Madre mía, ¿eh? Ya ve Oh, oh ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¡Oh, oh, oh! ¡BOOM! Madre mía, eso no te la esperabas, ¿eh? ¿Qué va, Tim? Mira, mira ¡Qué pilladote! Mira, mira, mira Que no para mi cucho, chaval ¿Cómo estás? Otra vez Sí, sí, abraste, sí, sí Venga a pincharme las ruedas Sí, sí, sí ¡Hasta luego! Hasta luego, puta Vaya, asco de tío Al final Yo que no hago nada Recibo de todo A ver, recibo de todo Y luego me putean a mí Marditas perras judías Que soy Arrede mía De me paraste y de mí Ha sido muy guapa, tío Tenía la rueda a pinchar El Inma que se lo acabó de ver Tenía la rueda a pinchar Es que lo mejor ha sido cuando La verdad ha sido cuando Inma venía apuntándome hacia atrás Con el T4 Y lo empieza a pinchar La rueda Y se sube por el precipicio Para arriba ¡Hijo puta! ¡Hijo puta!